Música Una vez en las regas de los peces alpadas Corianas de broteros, aquí en la urbe botanas Y después jugando en cuartos, el tapete se deslipiaba El hombre viejo es caliente, no ha sido el que alanza el marco Un hombre de punto, pues usted era el monte Carlos La jodaba en el corojo, por sus alas perra y rojo Música El amor busca celos, la mamá provoca tibia Se valieron de su luvia, tanto a la medida Cuando sabían que el corojo, también los traigo en la vida Música Solo tengo un par de voces, como la telegrafión Y aunque hay llegarles descartes, el tercero de los dos Los rayos con poca y viajes, con esto se lo aventó Música Con una de sonrisas, la invitación aceptó Hombre de mucho cerebro, ni siquiera parpadió Le desampo en el tapete, escaleras de color Música Música